La Policía Nacional, con el apoyo del EMCAR y la SIJIN, ha desarrollado actividades de registro y control, en los que ha logrado la captura de 20 personas, todas ellas puestas a disposición de las autoridades judiciales. La incautación de armas de fuego y estupefacientes son parte de los resultados operacionales, los cuales se han dado gracias a la denuncia de la comunidad. Al respecto, entrega el reporte el capitán Diego Armando González. Órdenes judiciales, tenemos cuatro capturas por órdenes judiciales, por violencia contra el servidor público tenemos dos, por portes ilegales, que es la más famosa porta ilegal, esa es la que nosotros más incentivamos al policía para que se den este tipo de capturas, llevamos seis. Una fuga de presos, quiere decir que es una persona que está recluida en su vivienda y no puede salir sin los debidos permisos, tenemos unas capturas por ese delito. Por alucinógenos tenemos cinco capturas, por violencia intrafamiliar una y por medidas sanitarias una. Hemos logrado materializar o identificar que los móviles o los que accionaron armas de fuego en contra de los seis homicidios que se llevan en el municipio, tres de ellos ya se encuentran pagando sus hechos en el municipio, quiero darle a la comunidad la tranquilidad de que nosotros seguimos haciendo nuestra labor, de que estos bandidos que quieren perpetuar delitos, hurtos, homicidios, van a seguir pagando siempre y cuando haya denuncia. Los operativos continúan con el fin de contrarrestar los delitos, entre ellos los homicidios, los robos y la compraventa de estupefacientes en algunos barrios periféricos de la localidad. Tenemos aproximadamente dos vehículos recuperados, se han presentado unos enfrentamientos en el 20 de julio y en Jaiperá, pero somos nosotros obviamente tratando de contrarrestar estos delitos, quiero decirle a la comunidad en general que estén tranquilos, que pueden confiar en la Policía Nacional. Son resultados que en años anteriores no se habían logrado y queremos seguir incentivando a la comunidad, porque si no es por la comunidad nosotros no podríamos obtener estos resultados a gran escala, porque son actividades que realmente uno exalta y enorgullece a nuestra institución. Las estafas a personas por medio de premios continúa, los delincuentes se aprovechan de la ingenuidad de algunas personas. El llamado es a que no se haga ninguna consignación o recarga hasta que se verifique la veracidad de la información. Recibí una llamada, supuestamente era de Claro, que me había ganado 5 millones de pesos, pero que para eso tenía que desbloquear unos códigos que me iban a mandar. Lo más extraño fue que me dieron un link de la emisora Blue de Bogotá y yo me escuché en la emisora. La final, después de que yo reclamara los 2 millones y medio, era hacer un video diciendo que Claro me premiaba, que Claro sí cumplía, y que gracias a Bancolombia y al Nique tenía ya una plata. Y ya uno se confía porque en estos momentos de crisis uno dice una platica extra, no cae nada mal. Que eviten caer en este tipo de engaños. Nunca, nunca una empresa de televisión, una radio los va a llamar de la noche a la mañana. Si ustedes no conocen o si ustedes saben que nunca se han inscrito en programas de participación ciudadana, que a veces hacen las radios, no tienen por qué ustedes caer en esto. Les pido a la comunidad que por favor se comuniquen a la estación de policía. Es importante resaltar la importancia de la denuncia para hacerle seguimiento a esta clase de hurtos. Además, esto permite que los organismos de seguridad estén atentos a los hechos delictivos que puedan poner en riesgo los bienes y la vida de las personas.